Matías, bueno, dentro de la fuerte inversión que hizo Kimsa en los últimos años para mejorar el club, el aire acondicionado me parece que es la fundamental, ¿no? Sí, la verdad que hoy Kimsa ha hecho una inversión muy importante y podemos disfrutar de siete equipos de aire acondicionados que nos sirve al club muchísimo, ¿no? Porque nos da un confort a los espectadores, a los que venimos a ver el partido, a los que trabajamos justamente dentro de este estadio y a los jugadores que siempre nos agradecen, digamos, poder disfrutar del fresco en una ciudad tan, pero tan calurosa en Santiago del Estero y sobre todo en estas épocas, ¿no? Por ahí en diciembre, enero. No solo los locales sino también los visitantes, está agradecido porque es algo que en la Liga Nacional se ha vuelto a escuchar mucho este verano, ¿no? Siempre se pide jugar en otra etapa del año, bueno. Tal cual, tal cual. Eso influye mucho en el sentido de que la gente disfruta, paradójicamente yo veo por ahí las mujeres que vienen, vienen con un saquito finito y dicen, ah, ahí está el aire acondicionado, se la pasa muy bien porque imagínate, una capacidad de más de 2.000 personas, un día que hace 45 grados de calor y aquí adentro podemos disfrutar de una temperatura ambiente agradable, no digo de todo fresca por la cantidad de gente, pero sí agradable, realmente es un privilegio para Santiago tener 7 equipos de aire acondicionado que funcionen permanentemente y en perfecto estado. Eso es con un grupo electrógeno. Hoy los equipos de aire acondicionado funcionan con dos grandes equipos, dos motores a gas que permiten funcionamiento permanente y continuo en cualquier evento deportivo que haya dentro del club. Por más que haya algún corte de luz, digamos, de la energía eléctrica, los motores nos permiten que el aire funcione permanentemente. Es decir, que se ha incrementado, obviamente, también la capacidad, la cantidad de público que viene del club. Exacto. Hay fluido mucho, yo creo que el santiagueño, imagínate que adentro de este club, como te decía, por ahí hace mucho más calor. Recordemos que esta cancha antiguamente era de chapa y tenía abierto. Claro. Así que la ventilación y la aireación era una abertura que había a lo largo de todo el perímetro. Exactamente. A partir del 2013, el presidente de la institución, Gerardo Montenegro, inició un camino de grandes remodelaciones y entre esos ha sido justamente, digamos, pensar en colocar los aires acondicionados, lo cual nos ha llevado a que? A cerrar todas esas ventilaciones que vos decías, para qué? Para permitir que los equipos funcionen de manera óptica.